Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos Los recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma Nada puede ser de olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!